Muy buenos días amigos, desde aquí Mari de Perú para el Mundo. Dios me los bendiga en este día, que todo les vaya bien. Los que están tomando desayunito, pues provecho y siempre agradezcan a Dios por el pan de cada día. Pues yo por acá estoy yéndome a ver al oculista, porque como les cuento, estoy con mis ojitos mal, uno más que el otro. Y bueno, es porque andaba de viciosa yo y cumpliendo con todos mis suscriptores y con todos ustedes, revisando su material, el cual esto me parece muy bonito. Me gusta hacerlo, me gusta ser leal, fiel con todos ustedes, devolverles todo el cariñito que me dan. Y pues estoy yendo al oculista y esperemos que todo me vaya bien, que todo esté bien en mis ojitos. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Este es un puente y miren, esta es la autopista que va hacia el sur, viene de Lima y se va al sur. Bueno, ya estoy arriba, arriba en las... Miren amigos, pasamos al otro extremo también. Se le llama puente peatonal o también a veces le dicen bypass, pero creo que más correcto es puente peatonal. Bueno amigos, esto les cuento que sí he tenido esa molestia en mi ojito. Como que está muy rojito a la altura del lagrimero. Y cuando me pongo frente a la computadora es que como que me molesta peor. Y por lo cual he optado no abrir la computadora, solamente el celular, pero casi sin nada de brillo a oscuras así. Porque para que no me maltrate más, ¿verdad? Bueno, estuve echando unas gotas que me recetaron, pero no veo mucha mejoría. Entonces ya tengo que ir a ver un oculista, un especialista. Según lo que me diga, si no ya iré a la clínica de la vista de los ojos, ya en la capital, para ver cómo va eso, ¿verdad? Bien, sí amigos, sí quería grabarles un poquito, hablarles, conversar con ustedes. Entonces, pues más, ¿no? Y como hoy día es feriado, hoy día se celebra a Santa Rosa de Lima, que es la patrona de las Américas. Que es conocida acá en Perú y creo que en toda América, en toda Sudamérica. Y pues hoy día celebran a esa imagen, ¿no? A esa estatua, ¿cómo se dice? Bueno, yo no creo en los, soy cristiana y no creo en las estatuas, en los santos, pero sí respeto. Y pues hoy día quisiera yo ir a grabar esa fiesta que hay para enseñarles cómo es, ¿verdad? Y voy a tratar después que regreso del Oculista, voy a ir allá a ver qué logro grabarles y traerles un poquito más de lo que es esto, las festividades de mi país, en mi país. Por ejemplo, tenemos San Martín de Porres, en junio se celebró San Pablo y San Pedro, que es el patrón, San Pedro, es el patrón de la playa. Y yo no grabé esa parte porque yo me encontraba en la selva, entonces, pero sí me hubiese gustado mucho porque hacen bonitas festividades en Lurín acerca de ese patrón. Y, sí, amigos, ahí vamos caminando y ya bajé del puente y estoy al costado de la autopista. Ay, me cansé. Les cuento que por acá estoy cerquita, cerquita de la playa y me está picando a los piecitos para ir, porque saben que a mí me encanta la playa en tiempo de invierno, sí, me encanta, me encanta. Pero no tengo el tiempo ahorita porque quiero ir a grabar lo que les dije de la fiesta patronal esta y por eso que no puedo, porque si no, sí. De acá a unas cuadritas está. Por acá creo que por esta calle puedo ir y ya estoy cerca de la playa. Pero capaz sí puedo ir. A ver, hago una pausa. Ey, ey, amigos, no me puedo resistir. No me pude resistir. Me va a la playa, qué emoción. Da, mentira, estoy alegre. Ay, no me pude resistir, en serio. pero no voy a caminar hasta allá porque de acá está distante pero al menos lo voy a ver de cerca ay no, porque es que lo que pasa que mira, les enfoco acá de acá nomás me voy a parar les enfoco, que muchos están pescando, miren la mayoría son hombres, y hay uno por acá como loco andando así es que, a ver, lo voy a acercar nada más la toma si es que puedo, no puedo creo no se puede, bueno ahí y ahí tienen la playa amigos, miren ahí a lo lejos se ve una isla y me encanta la tranquilidad pero esta no está solitaria porque hay pescadores ahí y así es que como acá no no es muy recomendable porque quien sabe serán serán buenos o no pero ya les traje no, y amo la playa en este tiempo en serio me gustaría sentarme a orillas de la playa con un libro ahí y leer un libro de, no sé, algo romántico o algo así un libro de poemas sí me encantaría me encantaría puedo cantar una canción a orillas del mar también pues mi pasión es la playa en este tiempo pero si ya en verano no no, no, no la veo muy llena de gente con mucho bullicio mucho escándalo y tanta cosa no, no no pasa nada pero en este tiempo sí aún ahorita está mucha gente hay personas que están caminando algunas a orillas hombres más que todo a orillas de la playa bueno amigos los logré traer un ratito acá sepan que los quiero mucho 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 les mando muchos besitos y abracitos de mar y de Perú para el mundo que hoy día sea un día un día bendecido para ustedes que todo les vaya bien que el favor de Dios toque sus puertas y pues qué más les puedo decir disfruten el día a día de la manera correcta sin rencores sin envidias con mucho amor con mucha gratitud hacia Dios hacia a los amigos y qué más pues les mando un abracito de osita suscríbanse por favor denle un manito arriba que me van a ayudar bastante con con su manito arriba y gracias por entenderme gracias por escucharme gracias por verme y nos vemos para la próxima ok bye